Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por haber invitado a Eduardo. Estoy muy feliz de compartir con todos mis hermanos aparealistas que viven de diferentes países y ciudades. Entonces, sé que ahora me toca y seguramente que estoy nervioso, no sé qué voy a hacer. Voy a empezar por un paisaje. Es un paisaje que más o menos está basado en alguna de las fotos que tomé en el Patreo de los Funes. Así que es un paisaje argentino que voy a interpretar en esta vez. Y bueno, no tengo más palabras que decir y espero que lo que hagan les guste, aunque ya sabemos que… Evaristo, como un gran peruano arequipeño, es de esos personajes auténticos, autóctonos, pacientes. Nicol López ha hablado de la paciencia. Evaristo es la paciencia en persona. Se nota en su forma de hablar, por eso no le pidamos que hable fuerte ni que cante porque no lo hará. Él es así. En la medida de que se dice algo, por ahí yo se lo reproduzco, que soy majetón. Genial, genial. Muchas gracias. 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 con falta de lápiz no porque no lo use sino porque en algún lado quedó Ebarito va a arrancar directamente sin dibujo un paisaje no, no se alcanza a ver bueno, pero es un paisaje bien serrano no, no se alcanza a ver gracias gracias no, no se alcanza a ver no, no se alcanza a ver no, no se alcanza a ver Amén. 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 Le da claro que Baristo está trabajando un papel de Lituania. Es del Molino de Sanders. Es inglés, pero es fabricado en Lituania. Se llama SMLT. Y realmente es una audaz porque lo está probando. Este papel fue provisto por la empresa Arte Nostro de Chile. Este papel fue provisto por la empresa Arte Nostro de Chile. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puedo hablar? Gracias por ver el video. Yo simplemente quería recalcar que todo y cada uno de los artistas que acá han llegado han pagado su viaje. Tienen algunos talleres, pero realmente ellos trabajan de esto. Y es muy importante que sepan que cada una de las demostraciones son obras que están a la venta. Si alguno está interesado, por cierto, se acerca con los chicos que están en la mesa de recepción y se puede acordar. O directamente con el artista. Es la única oportunidad que tienen de hacer la compra de estos profesionales en directo. No vamos a tener, o quizás sí, pero muy seguido, esta cantidad y esta calidad de profesionales en Argentina. Aprovechemos los hoy que están acá. Michael Soroyer, no sé si vendrá el año que viene, no sé si vendrá el año que viene, no sé si vendrá el año que viene. Hay cositas que ustedes saben, cuando no lo conocen al papel ya saben cómo va a reaccionar. Pero bueno, tampoco va a ser un pretexto para no trabajar, como una novia nueva. Entonces, yo lo voy a dejar que seque un rato para poder hacer ya, separar los planos aquí. Y bueno, o sea, tampoco, a veces hay temas que son tan sencillos que a veces también se complica por lo mismo sencillo que es. Entonces, en este caso yo voy a esperar que seque y luego ya voy a poder… No, no se puede hacer muchas cosas, así que con lo que hay, ¿no? Sí, es que si no lo conoces bien el papel, también estás con el riesgo de que… Ahora sí, 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 ahora sí, sí lo voy a hacer para que… Algunos de los chicos de la edad de producción teníamos acá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuvimos un gran maestro que acaba de fallecer hace pocos días y había muchas cosas que se quedaron conmigo. Recuerdo una vez decía, jamás voy a hablar yo mal de las obras de cualquier pintor, pero sí puedo hablar mal del pintor porque lo es. O sea, refiriéndose a maltratarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero decía que el trabajo es lo más digno del ser humano y que nadie tenía derecho a hablar mal de un trabajo. Eso lo tengo presente y siempre que pueda también se los comparto. Y esto ha sido una oportunidad como para poderles contar esta anécdota o este pensamiento que él tenía con respecto a las obras de todos los que nosotros, nosotros que nos dedicamos a pintar la acuarela. Luis Palau Berastain. Luis Palau Berastain. Él ha sido un pintor muy alejado casi de todos nosotros, pero algunos hemos tenido la suerte de ver sus obras, de conversar con él, eran muy pocas las oportunidades que alguien las tuviera. Algunos seguramente tuvieron más suerte que fueron sus discípulos, pero después siempre él vivió un poco más alejado de todos nosotros. Así es, ¿no? Un ermitaño, como dice Eduardo. Claro, hubiera sido muy bonito que en alguna oportunidad él hubiera estado en un encuentro. Él no pudo estar, ninguno no quiso. Yo conversé con él y me dijo que no le importaban los eventos, no le importaban los hominajes, que él no era maestro de nadie. Entonces, si uno le podía decir, se molestaba. Así que, por respeto, yo tenía que callarme, podíamos conversar cualquier otra cosa que no fuera algo así de la acuarela misma. Y seguramente, como les decía, pocos han tenido suerte de poder disfrutar un poco más de sus ideas, de cómo él pensaba con respecto al trabajo que él realizaba. Por mi parte, yo lo admiré mucho, lo seguiré admirando. He tenido la oportunidad de ver muchas acuarelas, pero él tenía un trazo, no sé, que nunca le favorece las fotos, las fotografías que se ven, las impresiones de los libros jamás llegan a mejorarlo, por decirlo, no le hacen justicia, esa es la palabra. Por el contrario, uno ve y la lámina solo es una lámina, pero si uno viera una original, es muy, muy, muy diferente, totalmente diferente. No sé, tenía una cosa muy especial. Lejos de, yo he visto muchas acuarelas que son de alto nivel, pero no tenía, no sé, ese misterio que él concebía en sus pinturas. Y eso le hizo que fuera distinto a todos y conversando con alguno de mis colegas decía, oye, tantos pintamos y qué tiene él que no podemos hacerlo. Era una cosa especial. Sabían cómo él trabajaba, por qué uno podía ver, analizar, pero no, pues son algunas personas que tienen ese don, que son pocas y él fue algo especial. Quedará siempre en el recuerdo de todos los que lo quisimos. Bueno, esas cosas quería contarles acerca de la acuarela, como antes ya se venía haciendo. Aprovechando que esté secando también, porque ahorita empiezo tal vez que seque. Y así, en Arequipa se practicaba, antes de que hubiera IWS o Fabriano, que fueron las puertas que han abierto casi a todos, ¿no? Antes no había eso, entonces los que lo tienes pintado eran muy pocos, muy pocos. Ahora me da mucha alegría que vayan pintores aparatistas del Perú, por el mundo, como es el caso de Nico, de Jorgito, y también por ahí mi hermano, Darío, que van saliendo. Gracias. 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 Bueno, yo creo que hasta acá es el ritmo que me tocó. Lo que yo quería lograr solamente era que era una entrada de luz de una mañana. Entonces no quería ver muchos detalles. Quería decirles de que lo que me interesaba de este paisaje era la luz. Y la luz de la luz de la luz de otras el que me testelli de la luz de la luz de todo. Si lo quise, ¿de que haya alguna caboda la luz de esa mañana? Gracias. 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 Gracias.